Afortunadamente hemos iniciado ya con la inscripción de siete personas, pero todavía tenemos oportunidad de atender a otras más. Asesoría ya se les está ofreciendo a estas personas, aún todavía sin haber iniciado con la inauguración oficial de este programa. Pero todavía, aparte de eso, como un beneficio extra a las personas que están participando, pues estamos ahorita inscribiéndolos a un programa de becas que ofrece el gobierno federal, donde se les da un apoyo ahorita, por lo pronto, que va a ser un apoyo económico mensual durante seis meses. Ahorita las clases se están ofreciendo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, para personas que estén interesadas en solicitar información, acudir a la escuela lo puede hacer. Visitando las instalaciones, estamos ubicados en carretera internacional, kilómetro 5.5, enseguida de la escuela secundaria técnica número 3. O si alguien quiere pedir información vía telefónica, pues también lo puede hacer al 314-3247. Nuestros asesores también están recibiendo una capacitación en lo referente al lenguaje en señas, que nos está apoyando el profesor Marcos Carrillos del CAM43, que está muy preparado y con mucha experiencia en este sentido. Y el demás equipamiento que estamos esperando, pues todavía nos faltan alrededor de unas 14 computadoras. Yo pienso que pudiera ser ya a finales de este mes de octubre, principio de noviembre, ya pudiéramos ir al inicio formal de la inauguración, ya que como es un programa que está a nivel nacional, quiere hacer simultáneamente todos los centros que se implementaron en nuestro país. Yo creo que en esa fecha estaremos informándoles a toda la comunidad la inauguración de este programa.